MÁNDENOS SUS COMENTARIOS EN TWITTER A ARROBA ESPN BOXEO Y EN FACEBOOK A GOLPE A GOLPE ESPN Todo parece indicar que Julio César Chávez Jr. podría regresar a la actividad en el mes de diciembre en México. No sabemos exactamente en qué plaza en particular, pero en México. No parece que el futuro del Chávez Jr. estuviera en los Estados Unidos para hacer combates. Vamos a revisar los tropiezos en la vida del Jr. dentro y fuera del cuadrilátero. Acusó a su exesposa de secuestrar a su hija en julio. Antes canceló su pelea con Badou Jack y ante Jelion Hoff, ambas por lesión. El año pasado no dio el peso pactado en su pelea ante el Dorado Reyes. Pesó 171 libras, 10 más. En abril de 2015 se rehusó a salir de su esquina en el décimo round ante Andre Fonfara. Terminó perdiendo por knockout. Y en marzo de 2013 suspendido nueve meses por consumir marihuana. Antes del combate ante Maravilla Martínez. Antes había dado positivo también por una sustancia para bajar de peso, por un diurético. Pues ahí está lo que ha ocurrido con Julio César Chávez Jr., un ex campeón del mundo que está buscando, pues, otra vez tratar de tomar una oportunidad titular, de conseguir una oportunidad por un campeonato del mundo. El problema es que no es un personaje deportivo que sea muy asiduo a los entrenamientos. Si entrena lo hace en su casa, bajo sus propias reglas, en sus horarios. No es muy responsable del todo, o al menos no lo ha sido así en los últimos años. Y no parecen haber indicios de que haya corregido esta postura. Estaría peleando en la división de peso supermediano, en las 168 libras. Por ahí se le menciona como un fuerte candidato para enfrentar próximamente al Canelo Álvarez. No sé si en algún momento se pueda hacer ese combate. Económicamente creo que sería una gran opción. No sé deportivamente y bajo qué circunstancias pudiera hacerse esa pelea. Pero, Juan, a Julio César Chávez Jr., desde hace rato se le está pasando el tren. Sí, fíjate que es un peleador que tiene técnica, que tiene boxeo, que tiene el coraje. Pero le hace falta la constancia. La constancia del entrenamiento, la constancia, la disciplina, el cual te da muchos motivos para continuar el deporte. Hay muchas razones para ser peleador, así que le falta ese coraje, esa hambre a Julio César Chávez Jr. La dedicación. La dedicación, como te digo, la disciplina, la constancia. Así que de repente dice que va a regresar a pelear y ciertamente algunas cosas por ahí no lo dejan. Y regresa otra vez a, no os puedo decir si a malas o buenas, pero no regresa al gimnasio. No suele prepararse como debe de ser. Cosas que ahí no lo están dejando, no le están permitiendo continuar con su entrenamiento. Sí, no hay una constancia, no hay una regularidad en su aspecto deportivo. Y eso ha provocado mantenerse en la ausencia. Está precisamente en la línea telefónica Julio César Chávez Jr. Julio, te saludamos. Juan Manuel Márquez, Jorge Eduardo Sánchez, bienvenido a Golpe a Golpe. Cuéntanos, ¿cuál es tu situación actual? Sabemos que hay posibilidades de que pelees en diciembre en México. Un abrazo, Julio. Sí. Igual, saludo, Jorge. Y saludo, Juan Manuel. Siempre un gusto, ¿cómo estás? Y sí, parece que hay fecha el 3 de diciembre. Me habían dicho que iba a pelear con Golovkin, aunque yo tenía un año de no haber peleado. Yo dije, bueno, pues vamos a hacer la pelea porque creo que ya tengo la madurez. Y seguimos manejando varios rivales. Y parece que va, que te dio siempre el 3 de diciembre, pero va a ser la pelea acá en México. Y ya sea con un rival por definir. Julio, te saluda Juan Manuel Márquez. Oye, nada más, ¿por qué sí, por qué no regreso, no regreso? ¿Qué es el factor que no te está permitiendo entrenar y que lógicamente ya poder aterrizar una fecha para una pelea? Mira, Juan Manuel, como puedes, ha habido algo ahí en las negociaciones de la gente que tengo. Yo de Algeen no tengo nada que decir, pero lógicamente ha pasado algo raro porque yo ya tengo como 3 o 4 meses listo para pelear. Y por una u otra cosa se me ha prolongado la pelea, pero gracias a Dios yo me he mantenido entrenando. Y estoy al 100% y creo que estoy en su momento y van a ver el mejor junio que la gente quiere ver. Julio, platicábamos aquí con Juan Manuel Márquez que debido a la inactividad pues da la sensación de que las mejores oportunidades en tu vida deportiva van quedando atrás. Necesitamos ver en acción a Julio César Chávez Jr. porque ya no eres un niño. Julio, los años empiezan a acumularse en tu vida deportiva. ¿Qué tan factible es que Julio César Chávez Jr. empiece a pelear dos o tres veces al año como debería de ser, Julio? Pues mira, a mí me encantaría pelear tres veces al año. Así lo hice durante mucho tiempo de mi carrera. Cuando fui campeón, por una u otra cosa no se ha hecho hoy. Aparte, pues pienso que a los 30 años, Juan Manuel Márquez no me va a dejar mentir, que uno puede estar en su mejor momento. Si uno se agropara física y mentalmente bien, yo creo que es la mejor edad para un buqueador. Julio, ahora el factor que tuviste problemas hace unos meses, la cuestión familiar, ¿crees que esto ha sido un factor el cual psicológicamente no te ha permitido continuar con tus entrenamientos y a la vez poder llegar a ser una pelea? Yo pienso que sí, Juan Manuel, porque más que nada fue un malentendido, pero como hay muchas críticas, pues uno del entorno familiar se molesta, no entiendes. Entonces, he tenido que arreglar eso también, pero al final no me he salido de la raya y he seguido entrenando, porque pues mi meta y lo principal es poder ser campeón del mundo. Julio, ¿por qué no vemos a Julio César Chávez Jr. entrenar de una manera normal en un gimnasio, a la luz pública, abierto a los medios de comunicación, todos los días, con una disciplina natural? ¿Por qué no es así el método de trabajo de Julio César Chávez Jr.? Es cierto que hemos estado entrenando así ya varios meses, aquí en donde estoy, en Culiacán, la prensa va la mayoría de los días a verme entrenar, entreno de cuatro a seis de la tarde todos los días aquí, corremos a las ocho de la mañana, sí tenemos nuestra rutina, ya tenemos nuestra rutina, pero lógicamente había cosas que hacer, familiar, como de trabajo, que no teniendo una pelea enferma y entrenando dos, tres, cuatro meses, pues aunque yo también vivir mi vida, porque tengo mis hijas y mi esposa. Julio, ¿por qué la gente se ha de preguntar, y yo también te hago esta pregunta, ¿por qué no la constancia en los entrenamientos, como cualquier otro peleador, el ir a correr, el estar constantemente entrenando, a una cierta hora, ser puntual, y también a la vez, ¿por qué el cambio de entrenador? No, el cambio de entrenador yo creo que no, fue que me vine por la medida con un friend coach, pero friend coach y conmigo, que conmite rojo con el cliente C, y sí, pues como te digo, todo esto fue un descontrol, pero ya tengo un tiempo entrenando, como tú dices, normalmente como debe ser, y así va a seguir hasta la pelea el 3 de diciembre, que gracias a Dios parece que me cogeban el día de la pelea. Julio, ¿en qué peso corporal estás actualmente, y si peleas en diciembre, ¿en qué división quieres pelear? Voy a pelear en 168 libras, estoy pesando alrededor de 188, 180 libras, o sea que realmente no voy a tener nada de problemas para pelear. En eso me he cuidado mucho, porque ha sido una cosa de la que mucha gente me critica, y por eso pues no mando a las peleas. Ahora, Julio, cuéntanos un poquito, queremos escuchar también tu punto de vista, porque eres muy inteligente para analizar combates. ¿Qué opinas de la carrera que tiene hasta el momento el Canelo Álvarez, y de su último enfrentamiento, en donde ganó sin mayores problemas a Liam Smith? Yo pienso que el Canelo es un buen peleador, es un buen peleador, pero no sé, a mí como peleador, como público, pues sí podría ser fanático, porque es conocido, pero como boxeador, no sé, yo pienso que más arriesgado, y no es un gran campeón para mí todavía, porque un gran campeón es aquel que arriesga a perder y a ganar, pero pues saco arriba del ring, así que yo lo veo como un gran peleador, pero le falta pues darnos eso a la gente, ¿no? Julio, se ha hablado últimamente de que puede haber un enfrentamiento entre el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. en el mediano plazo. ¿Te gustaría esa pelea? ¿Quieres esa pelea? Pues claro, mira, yo quisiera pelear esa pelea, lo que pasa es que he tenido problemas de peso, primero tengo que demostrar que doy bien la 168, y tratar de demostrar que puedo dar la 160 para que se lleve a cabo esa pelea, y así no se llevaría a cabo llevando el peso correctamente y fuerte, es que el Canelo pues no quiere, porque yo creo que sería un gran negocio, lógicamente si me va bien en esta pelea que viene. Ahora, Julio, ya para dejarte descansar, ¿cómo verías un combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, y cómo verías una pelea entre Julio César Chávez Jr. y Gennady Golovkin? Yo veo una pelea entre Canelo y Golovkin muy buena, una pelea donde Golovkin va a estar presionando, el Canelo tiene que estarlo boxeando mucho con las piernas, pero yo pienso, lo que he visto, que el Canelo después de los 6, 7 rounds, si a lo mucho, si es que aguanta el golpe de Golovkin lo vaya bajando, hasta que lo termine por moquear o va a ganar una decisión fácil. ¿Y un combate contigo? Sí, conmigo, pues yo, yo pienso, yo, yo, como te digo, no me baso en los asparren, porque ahí yo no puedo sentir lo mismo que decirte en una pelea, es muy diferente, ¿no? Es un trabajo, pero yo pienso que yo soy el único boxeador que le pudiera aguantar los golpes a Golovkin, y pudiera, con condición, este, ganarlo hasta noquearlo, ¿por qué no? Porque todos vieron que el grupo lo lastimó, es un peleador más grande, como no debe saber que eso influye, no más grande, porque el grupo viene en 1960, más que yo me he descuidado más, estoy un poco más alto que él, pero yo creo que 168 será una gran pelea, y mucho más pareja competitiva físicamente, y aparte yo creo que los estilos se dan para que sea una pelea más de choque, más de la grada de todo el público. Muy bien, Julio César Chávez Jr., muchísimas gracias por tomar la llamada, y por el amor de Dios, ponte a trabajar de manera seria, Julio, porque es un desperdicio con esas facultades, y no estar en actividad, y haciendo lo que tienes que hacer. Un abrazo, Julio, y gracias por tomar la llamada. Sí, igualmente, muchas gracias. Ahí está Julio César Chávez Jr., que busca recuperar su carrera, muchas facultades, pero le falta frecuencia, regularidad, dedicación y trabajo. Ojalá lo veamos pronto a Chávez Jr. en un cuadrilátero. Al regreso, las leyendas del Salón de la Fama, ya le contamos.